No, Garciano, las dos hojas, de par en par. Está bien. Vengan, vengan. Todo club tiene su historia. ¡Le ganamos! ¡Se le cambia el nombre! ¡El club se llamará San Lorenzo! ¡Aguacura! ¡San Lorenzo tiene la suya! ¡San Lorenzo del Magro! ¡Campeón, campeón, campeón, campeón! ¡Súper campeón! ¡Y! ¡Y once! ¡Azul y grana! ¡Lindos colores! San Lorenzo para mí es mi vida. Lo voy a seguir a donde vaya. Es familia, es club, es barrio. Son los colores. Es lo más grande que tengo después de mi vieja. Como carrera, picó dos veces a Madure. ¡Y ahora! Este sábado cumple 109 años. ¡San Lorenzo, campeón! ¡San Lorenzo, campeón de América! ¡San Lorenzo, campeón de América! Y Volver presenta... ¡El cura Lorenzo! ¡Eh, padre! ¡Con las botanas no vales! La obra del hombre que inspiró el nacimiento del club que trascendió las fronteras de nuestro fútbol. San Lorenzo de Almagro, de Boedo, Argentina. San Lorenzo de Almagro, de Boedo, Argentina. ¡El cura Lorenzo! Este sábado a las 14. Solo por volver.